Este jueves, el periodista del matinal La Mañana, Chilevisión. Nicolás Gutiérrez se reintegró al canal luego de sufrir la dolorosa pérdida de Vicente, su hijo recién nacido que padecía de graves problemas de salud. Lee también. Falleció el hijo recién nacido del periodista de CHV Nicolás Gutiérrez, fue un guerrero. Fue el pasado 11 de agosto que, familiares del comunicador, informaron a través de Facebook la lamentable noticia. Días antes, Gutiérrez anunció el nacimiento y, horas más tarde, pedía que su pequeño tuviera fuerzas para soportar las adversidades. Vamos mi niño, escribió junto a una emotiva fotografía en la que tomaba la mano del lactante. Horas más tarde, falleció. View this post on Instagram Vamos mi niño. A post shared by Nicolás Gutiérrez, arroba Nicogutiérrez, on auge 9, 2018 At 9 y 24 de la noche PDT en una entrevista anterior con el portal Página 7, el profesional, contó que su hijo, en concreto, tenía una, malformación en sus riñones y eso contribuyó a que tuviera un mal desarrollo de sus pulmones. La tarde de ayer el periodista publicó una fotografía junto a un mensaje, en el que dio las gracias a sus seguidores por las muestras de cariño. Hoy de vuelta en el canal. Aprovecho la ocasión para agradecer enormemente los cientos de mensajes que me mandaron por este medio muchas personas durante las últimas semanas con un cariño increíble, escribió. Los leí todos, los compartí con mi familia y les estamos eternamente agradecidos por sus energías, añadió. La fotografía alcanzó rápidamente más de 1700, me gusta, y decenas de comentarios en apoyo a la situación que vivió Gutiérrez. Puedes ver la publicación a continuación, viudisposto en Instagram hoy de vuelta en el canal. Aprovecho la ocasión para agradecer enormemente los cientos de mensajes que me mandaron por este medio muchas personas durante las últimas semanas con un cariño increíble. Los leí todos, los compartí con mi familia y les estamos eternamente agradecidos por sus energías. En esta foto con dos amigos con los que me encontré, hi. Raising Hands Medium Light Skin Tone PD, Feliz Cumpleaños at Felipe underscore Vitalk at Pama Fioradias at Very underscore 1321 A post shared by Nicolas Gutiérrez at Nica Gutiérrez on September 20, 2018 at 4.20pm Pacific Daylight Saving Time at Aquedas de Estenota. Recibimos con gusto críticas constructivas pero nos reservamos el derecho a eliminar comentarios o bloquear usuarios agresivos, ofensivos o abusivos.